Hola amigos, hoy les traigo una actividad bien especial relacionada con los colores. El ringlete, el molino de papel y de pronto tiene algunos otros nombres en diferentes países. Esta es una actividad muy sencilla, sin embargo hay que tener algunas precauciones. Aquí yo tengo ringletes de color verde, el amarillo, uno marrón y uno de color rojo. Esta actividad es bien sencilla, vamos a necesitar un pedazo de papel en forma de cuadrado de unos 15 cm por 15 cm. Luego yo voy a trazar unas líneas diagonales y voy a encontrar el centro. Este centro es muy importante, lo tenemos que ver porque aquí vamos a unir las cuatro puntas. Y desde este punto yo he contado 2 cm, 1 o 2 cm he hecho una marca, 1 o 2 he hecho una marca y en el otro lado también. 1 o 2, una marca, 1 o 2 he hecho una marquita. Luego con las tijeras voy a tener mucho cuidado y el corte va a llegar hasta donde está la marca. Vamos a hacer lo mismo en cada una de las líneas que he trazado. Con mucho cuidado. A la vez he marcado algunos puntos, digo por ejemplo aquí sí, aquí no, aquí sí, aquí no, aquí sí, aquí no, aquí sí y aquí no. Esos puntos me van a servir para saber donde van a ir los alfileres. Yo voy a tener, me gustan más los alfileres de cabeza porque dan más espacio al papel y el molino puede girar mejor. Algunas veces he usado los chinches, pero con los chinches el papel queda un poco apretado. Así que prefiero hacerlo con los alfileres y aquí es donde hay que tener mucho cuidado con los estudiantes. Vamos a empezar en el primero, el puntico negro lo voy a atravesar con un alfiler, luego voy al segundo punto negro, lo atravieso con un alfiler, el tercer punto negro hago lo mismo. Me falta uno, también lo voy a atravesar, luego en el centro, espero que lo puedan ver, vamos a atravesar el alfiler y ahí me queda el ringlete. Luego con un lápiz, en la parte del borrador voy a sujetar el alfiler en el borrador y ya nos queda nuestro ringlete listo para girar. Bueno amigos, yo como les digo lo hago de varios colores y es una actividad lúdica para aprender los colores en la clase de español. Muchas gracias por ver este tutorial, espero que usted se suscriba a mi canal, que me envíe sus comentarios y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias amigos. Gracias. Gracias.